Que ahora hay otras series en las que no estás involucrado y no estás dentro. Espero que no moleste la pregunta. No me molesta, pero yo entro donde me invitan o donde me sale a mí de los gu... Pero es que, claro, os acostumbrasteis en su día en que yo tenía que estar en todas partes. Yo no voy a estar en todas partes, ya, porque no me apetece. No quiero. No me vais a ver en muchos lugares porque no quiero estar. Ojo, que igual hay otros sitios que ni me invitan. Me la pela que me inviten o no, la verdad. Me la pela. Yo tampoco voy a invitar a nadie, con lo cual me parece justo. Me parece justo porque yo tampoco voy a invitar a ni Dios. Así que me parece estupendo, la verdad. O sea, ningún problema.